Y les tengo también una muy buena noticia porque, señora, señor, ¿sabe qué? Los callos tienen solución, no son definitivos. Y por eso, mire, con mucho gusto recibimos a nuestro podólogo de cabecera, el doctor Abraham Arias, que él es coordinador médico de la Asociación Mexicana de Diabetes en Nuevo León y profesor adjunto de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien. ¿Y tú? También excelente y, sobre todo, mejor todavía con esta maravillosa noticia porque, ¿quién no? ¿Quién no? ¿Quién no tiene un callito por ahí en su pie? Aunque sea, mire, muy pequeñito, tanto hombres como mujeres, sufrimos bastante esto porque, mire, los tacones son inevitables y las chanclas de gallo también son inevitables. Entonces, bueno, bienvenido, doctor. Muchas gracias. Platíquenos un poquito porque esto es una muy buena noticia. Definitivamente. Mira, los callitos, su nombre es un eloma. Ah, es científico. Así es. Alias El Cayo. Alias El Cayo, mejor conocido. No es El Cayo de Hacha. Nada más, tan rico que es. Mejor conocido. Nada de ricos que son estos callitos. Es rico porque es doloroso, es tedioso y, aparte, es feo, ¿no? Es estético. Entonces, próximamente vamos a tener ya la temporada de alberquita, de primavera, de que las mujeres son muy coquetas y quieren lucir los tacones, las sandalias. Y no se puede porque tenemos callitos que nos hacen ver feo, ¿verdad? Entonces, bueno, el eloma o Cayo es una masa que se va realizando por una zona de hiperpresión en los pies. Y aquí traigo unas imágenes que son las zonas que comúnmente se hace el callito. Es porque mis zapatos son demasiado ajustados o bien tengo un calcetín con una costura que me está lacerando o está haciendo una zona de hiperpresión y se hace una masita de color amarillenta o verdosa. Abultado y es un poquito más duro. Así es. ¿Qué es lo que tú mencionas que es más duro? Con el paso del tiempo, como no lo cuidamos, no lo eliminamos, entonces se hace un núcleo que es una forma de prisma como clavo. Y la gente menciona o refieren que es como si estuvieran pisando un clavo, un vidrio o algún objeto, ¿verdad? Que no nos deja pues estar a gusto con nuestra marcha. Que también le dicen el ojo de pescado. El ojo de pescado también. Bien, las abuelitas, tengo un ojo de pescado y hay ahí remedios caseros. Y que como, ¿cuáles son los remedios caseros? Me lo voy a quitar con un rastrillo, una navaja o un credo. Y bueno, una de las recomendaciones o de los cuidados generales para evitar el callo es que las personas no lo hagan. No se lo quiten, que acudan con un profesional de salud capacitado para que haga la extracción total o parcial de ese callito. Y ahí en pantalla precisamente estamos viendo la técnica y el procedimiento que se utiliza para quitar estos callos que no es doloroso. Exacto, definitivamente. Mira, sí es doloroso en algunas ocasiones ya que el núcleo al eliminarlo causa un poco de hipersensación. Más aunado a esto hay ocasiones en que nuestros pies pues tenemos muchas cosquillas, muchas terminaciones nerviosas que hacen que nos dé mucha cosquilla. Entonces sí pudiéramos tener en ocasiones dolor. Sin embargo, si hacemos nosotros como profesionales de la salud una técnica adecuada, lenta y estética, bueno, va a disminuir esa zona de dolor. Entonces ahí en pantalla estamos viendo la eliminación total, ¿verdad?, de una hiperkeratosis. Pero ¿sabes qué, doctor? Nosotros tenemos miedo porque decimos se nos puede volver a formar y es que esto sucede una y otra vez. Entonces, ¿qué podemos hacer para ir con el polo y ahora sí decir, ¿sabes qué? No van a volver a aparecer y asegurarnos de esto. Claro que sí. Hay unas terapias alternativas que tenemos aquí que son el uso de plantillas especializadas que nos van a ayudar a que después de que acudí con mi podólogo para que eliminó total o parcial el callo, entonces... Y con esta plantilla se resuelve todo eso. Así es. Mira, aquí ahorita vamos a mostrar la plantilla que trae el doctor. Y mira, aquí la vamos a ver, ahorita en pantalla, tiene un pequeño relieve, un borde. Así es. ¿Para qué es? Esta plantilla, nuestro paciente sufrió una amputación, tiene una zona de descarga muy prominente. Entonces, ¿qué pasa? La persona tiene una zona de callo en la cabeza metatarsiana, entonces, ¿qué hacemos? Eliminamos y hacemos esta plantilla para compensar su marcha, su pisada. Entonces, este relieve que tiene es para mejorar ese estadio del callo posterior a la eliminación. Después de esto, entonces, hay unos ortésicos que también nos van a ayudar a aplicarlos. Aquí vamos a hacer... En el dibujo. En el dibujo, aquí tenemos el callito, lo quitamos. Tenemos este ortésico que me va a ayudar a aplicarlo y proteger la cicatrización del callo. Entonces, esto ayuda a que yo refiera esta zona de hiperpresión y pueda disminuir y con el paso del tiempo se va desapareciendo el callo. Esto es lo que vamos a usar temporalmente. Temporalmente. Ya que se haya cicatrizado todo lo que fue la extirpación, por así decirlo, del callo, ¿qué podemos utilizar? Ok, utilizamos... Ahí estamos viendo precisamente, es un igualito, pero con otra forma. Con otra forma, exactamente. Entonces, tenemos este ortésico, son ortésicos de fieltro de trigo, son los que se recomiendan en personas que viven con diabetes porque el fieltro de trigo ayuda a que no haya una sudoración, a que no haya un exceso de humedad y esto se pueda complicar a que se realice una úlcera. Entonces, bueno, ahí vimos en pantalla el uso de un ortésico que va a ser muy beneficioso para sentir mejoría, disminuir el dolor y obviamente otra cosa que es muy importante que debemos utilizar, cremita. Siempre aplicarnos crema por la noche, se lo recomiendo a mis pacientes, para que ese callito también va a ayudar a que se desaparezca. Y ahorita, doctor, mencionaba algo acerca de la gente que está amputada, es importante que utilice este tipo de plantillas especializadas, pero, por ejemplo, para el pie diabético, ¿son los mismos cuidados? Definitivamente, es bien importante, siempre hemos dicho que haya una higiene adecuada, que no se corten las personas las uñas si no tienen una adecuada visibilidad, que se pongan crema todos los días en la noche, que utilice un zapato adecuado, no ajustado y bien, si pueden utilizar este tipo de plantillas que son especializadas, van a disminuir el riesgo de padecer pie diabético. Y también mencionaba algo acerca de las personas con diabetes, no deben utilizar rastrillos para quitarse los callos, porque como me explicaba el doctor, tienen un poquito más de predisposición a padecer este tipo de problemas en los pies. Exactamente, hay ocasiones en que no tenemos una buena visibilidad y no podemos, no tenemos el recurso de ir al podólogo, al profesional de salud y dice, bueno, me lo voy a quitar con una navaja de afeitar, tratar de evitar eso. ¿Qué pasa? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Ok, tengo mi pie, no veo bien, le doy muy fuerte y se hace una pequeña cortadita, esa pequeña cortadita, si mis niveles altos de azúcar en sangre están descompensados, pues se puede hacer una úlcera, la úlcera no la cuidamos, no hay una adecuada higiene y puede llegar a la amputación. Imagínense nada más hasta dónde podemos llegar hasta la amputación de un dedo, de un miembro, ahora sí, de nuestro cuerpo y la verdad eso no es nada favorable. Y bueno, ahora, para las personas que utilizamos los tacones, tenemos callos, nos los retiramos, no dejamos de usar los tacones, ¿qué podemos utilizar? ¿No hay alguna plantilla así especial para que una diga, ay, qué padre, voy con tacón a todos lados y no sale ni un callo por ahí? Claro que sí, definitivamente se puede porque realizamos las plantillas especializadas, son unas plantillas que tú las vas a poder intercambiar, son quitapón en cualquier tipo de calzado, en tus tacones, en tus sandalias, en tu zapato de piso, zapato cerrado, donde tú quieras vas a poder utilizar este tipo de plantillas. Entonces los callos son por el peso. Son por la hiperpresión que se genera en esa cierta zona. Porque de repente hay gente que no utiliza, usted sabrá, no utiliza tacones, o un tacón así seguido, pero con una pequeña altura, una nivelación nada más. Entonces, de todos modos, se nos hacen los callos. ¿Por qué? Dice uno, pues ni uso tacones. Bueno, es porque también mi marcha está forzada, está comprometida. Entonces el deber ser es que yo pise de esta forma, entonces a lo mejor yo piso de puntitas. Y esa pisada, pues hace que se genere el callito. Bueno, y ahí viene la mala noticia, ¿verdad? Para la gente que le gusta andar descalza, son también más propensos a padecer de callos y en una mayor cantidad. Pero ¿por qué, doctor? Si nos encanta que en el calor, en el verano, ahí andamos. En el frío del piso, la verdad que es delicioso. Pero entonces, ¿también se necesitan los callos por esto? Definitivamente, porque te digo, no tenemos una marcha adecuada, entonces como estoy pisando de puntitas, ¿por qué crees que se inventaron los zapatos? ¿Por qué crees que se inventó su forma? Para que se hicieran los callos. Pues para que no se hagan los callos, porque algo nos proteja. Entonces, es bien importante no andar descalzo. Además que es un hábito de higiene, que no debemos andar descalzo. Y de repente vemos personas corriendo descalzas, así en los bitapís. Imagínese, doctor, todo el callerío que han de tener por abajo. Definitivamente. ¿Cómo tenían los pies, Pedro Picapiedra? Imagínate. No, no sabemos, pero si hubiera una imagen que nos dijera, la verdad estaría, pero posudo, boludo y con muchos ojos de pescado. Y con él hacemos nuestro agosto. Ay, qué barro. Con Pedro Picapiedra. El mejor cliente de doctor y de los podólogos. Así es. Pero bueno, ya la gente sabe qué acciones debe de realizar para autocuidarse, tanto personas que viven con diabetes o que no viven con diabetes, y sobre todo las personas deportistas, los corredores. Los jugadores, muy importante que también se pueden mandar a hacer sus plantillas especializadas con el doctor Abraham Arias, por supuesto, y ya sabe, acudir a los especialistas porque ellos tienen la solución, no nosotros mismos. No se deje usted hacer las cosas por sí mismo, porque mire hasta dónde podemos llegar, hasta la amputación. Qué barbaridad. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Nos vamos a una pequeña pausa, brevísima, pero no nos tardamos nada, y continuamos con muchísimo más aquí en Vida y Estilo. Vida y Estilo.